Porque la noche es hermosa Ahora, saltando, saltando Baitando, bailando Es el pasito que te gusta a ti Es el pasito que te gusta a ti ¡En la voz de Bella Beatriz! ¡Enavórate! ¡Así! Ya me enteras De los buenos que tú me ponías a mí Y te ando Y te doy Ya lo pretendía Porque tú te aburrías con mí Puedes irte Puedes irte Puedes irte Puedes irte Lloraré por ti Sufriré por ti No voy a olvidarte Puedes irte Lloraré por ti Sufriré por ti Puedes irte por ti De los buenos que tú me ponías a mí Pero Yo lo pretendía Que dice el público Y que tú Te aburrías con mí Pasito, pasito Para bailar Pasito, pasito Para bailar Pasito, pasito Para bailar Que venen las mujeres Las mujeres Que venen los varones Que venen los varones Que venen los varones Que venen los varones Suavecito, suavecito Dice Me enteras De los buenos que tú me ponías a mí Me enteras Y te ando Y te doy Ya lo pretendía Porque tú te aburrías con mí Puedes irte Puedes irte Y la chica que dice Lloraré por ti Sufriré por ti No voy a olvidarte Puedes olvidarte Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte No puedo olvidarte Por favor Baila que reina Así Rosa que no sé Eso Baila que reina Cinturita Jómate mamita Márate Yo no haré por ti ¿Qué dice? Sufriré por ti No voy a olvidarte No puedo olvidarte ¿Qué hacemos chicas? Yo no haré por ti Sufriré por ti No voy a olvidarte No puedo olvidarte Sig bulliré por ti Y con eso No voy a olvidarte Y con eso ¿Qué hacemos chicas? Colombia Múbete, múbete, mueve la escadera, muévanse Múbete la cintura, muévanse Múbete la escadera, muévanse Como te gusta, grilla y actriz En concierto de esta noche, lucha castro Sigue el ritmo, sigue el sabor Sigue el ritmo, sigue el sabor